Hola amigos de youtube y estoy feliz porque los próximos dos vídeos que hago van a ser de pokémon que bueno yo he jugado casi todos los juegos de pokémon soy super fan y ahora ya no tanto voy cambiando de edad y ya no hay tiempo para eso pero me gustaba mucho antes pokémon a mi bueno y de momento los dos próximos vídeos a lo mejor alguno más pues serán de pokémon eh vale ahora vamos a hacer a sketchup bueno sketchup el personaje de pokémon del videojuego con pikachu que bueno el personaje no lo vamos a pintar le vamos a pintar la gorra en la mochila y poco más pero bueno pikachu no es el mejor pikachu del mundo pero está bien bueno vamos a empezar a ver empezamos con lo de siempre con el negro vale a ver aquí aquí hacéis como una escalera y ya está ahora aquí son 1 2 3 1 2 3 6 hasta aquí creo que son 6 vale aquí a lo mejor luego me equivoco y que hagamos el vídeo aquí son otros 6 3 4 5 y 6 aquí nos faltamos 2 y aquí hasta aquí vale 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 como en casi todos mis vídeos al principio pues no se parecen mucho ya os digo que al principio no se parecen en nada pero luego se van pareciendo ya más a ver si eh bueno aquí 3 eh escalón a ver aquí nos faltamos aquí 3 espera aquí vale aquí eh como veo que a algunos os gustan bastante mis vídeos osea los dibujos estos y todo pues molaría que a vuestros amigos a los que le gusten esto a lo mejor a los que no le gusten pues de repente ya se dice a los amigos gustan o se que pues bueno les podríais recomendar el canal a mi me hacéis un favor a ellos les hacéis un favor osea bueno que si no ven el canal tampoco se van a morir pero si lo ven pues mejor y todos contentos vale por aquí son 3 y cuantos son 3 4 5 y 6 6 ay a ver ahí ahora aquí este como ya os he dicho el tío este no lo vamos a pintar a lo mejor ya en otro vídeo si eso lo hago más detalladamente pero solo al tío haré o solo al tío o solo a pikachu bueno tío se supone que esa sketchup es por la paleta que el que le puso el nombre se tuvo que perniar pero bueno como vamos a hacer a 2 no ya va tomando más forma aquí se me ha olvidado este ese va tomando más forma y ahora a pikachu de aquí hasta pikachu podéis hacer el espacio que queráis pero si lo podéis poner muy alejado parece que pikachu está un poquito marginado así decirlo así decirlo vamos a hacer aquí esto va a ser el morro de gacho bueno ehm vale aquí son 3 aquí arriba 2 luego por aquí son 4 1,2,3,4 esta es la parte de la cola en que aparezca pero hay que rellenar esto mi hermana que es muy pesada yo la quiero mucho pero es muy pesada bueno ehm tenía que pasar el vídeo mmm pues imagino que lo editaré lo quitaré pero bueno no pasa nada vale aquí es 1 para abajo otro así otro así otro así otro así y ahora 4 para abajo esta es la cola pikachu aquí otro otro vale 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 ahora ya si ahora ok son 2 más mmm 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 Esta mañana me he levantado, mirado mi correo, y he visto que un suscriptor me había dicho que hiciera el vídeo de Sonic, que lo he subido ya, y pues si no es por él, ahora mismo con la historia ya está haciendo este vídeo, porque ya tenía abandonado hasta acá, lo tenía en vez de abandonar, y pues he dicho, pues habrá que hacerle caso al chaval ese, chaval o chavala, no sé lo que era, si es chavala lo siento, y si es chaval pues no es lo bueno. O sea, lo siento por llamarle chaval, y enhorabuena pues porque no le he llamado chavala. Bueno, tonterías mías, que se lo voy a hacer. Si queréis que haga algún dibujo en especial o algo de eso, me lo dejáis en la descripción, o sea, en los comentarios, y me lo decís, y yo lo que sea, lo hago. Pues mira, que yo quiero que me hagas no sé qué, pues lo hago. Un momento, me lo pongo ahí pintado en pintar, lo hago en un momento. Ahora es rellenar todo esto de rojo, todo ese hueco. No sé si en YouTube se verá bien los cuadrados, espero que sí. Eh, la mochila la podéis hacer azul o el color que quieráis, o sea, lo voy a poner azul pues porque sí. Eh, a ver, el típico moflete de Pikachu. Peñao. Que, pues eso, que en los comentarios me digáis que quiero este. Por ejemplo, el de Sonic, o el de... El Knuckles de Sonic, por ejemplo. O que vosotros tenéis un dibujo, pues me deja, lo subéis, yo que sé, por ejemplo, a... Yo que sé, al Twenty, o al Facebook, o a Twitter, o a Taringo, o a cualquiera de estos. Pues me lo dejáis en la descripción el link, lo miro, y si queréis, si queréis, os hago un vídeo, pues yo dibujando, o sea, dibujando. Haciendo ese dibujo. Eh, va. Mmm, vale. A ver, sigo con el dibujo. Mi hermana otra vez, es que me va pesado. Que se lo hace. Si se vea de fondo algunos golpes, son mis vecinas. Que no sé por qué, él les ha dado por pisar el suelo fuerte. Pero ahí, de repente, ahí, plom, plom, plom. Pasan corriendo cada... minuto. Cada 30 segundos. No pasa nada. Bueno, ahora vamos a pintar esto de Pikachu, de marrón. No sé si es marrón, yo creo que sí. Pero... Creo que Pikachu, bueno nada, el Pikachu antiguo sí que lo lleva marrón. Pero luego ya más moderno, ya no lo voy a llamar. Bueno, pues aquí está dibujo. Espero que os haya gustado. Y... un placer. Adiós.